Bueno, creo que no parecía la jornada 4, es lo primero que podemos hacer. Ha sido un partido de mucho nivel, de alto voltaje, con alternativas en el marcador. Nosotros hemos sido mejores en el segundo, en el tercer cuarto. Nos ha costado un poco encontrar el ritmo adecuado en el primero. Hemos comenzado mal el último. Hemos reaccionado muy bien durante todo el partido. Nos sabemos enganchar, sabemos volver al partido. Estamos disgustados porque no hemos ganado, pero estamos satisfechos por el esfuerzo que hemos realizado durante todo este fin de semana, que ha sido el primero en el que hemos tenido que jugar un viernes por la noche en Moscú y un domingo por la tarde en la Fonteta. Creo que estas dos derrotas, lógicamente, nos disgustan. Pero, por otro lado, creo que hemos aprendido ya directamente a competir de una manera tan exigente en Moscú y en Valencia. Y ese creo que es el camino por el que tenemos que enfilar al equipo durante toda la temporada. ¿Preguntas? Hola, Chur, buenas noches. Quería preguntarte por ese último ataque de Valencia Basket. ¿Cómo puedes explicar la decisión de dejar a Eric Green fuera para atacar ese último ataque? Bueno, hay tantas decisiones que me veréis tomar en un partido y que serán tan diferentes. Bueno, Eric llevaba tres de tres en tiro de campo, estábamos dos abajo, quería tener a jugadores en plena confianza para meter ese triple que queríamos meter para ponernos por delante. Si es que en la ventaja del dos contra dos que íbamos a preparar entre Joan y Tibor, pues ellos se cerraban mucho y encontrábamos opciones de tiro de tres abierto. Sobre todo porque mi sensación es que él estaba un poco disgustado y yo creo que tienes que tener siempre a gente que esté creyendo que vamos a sacar el partido adelante. No ha habido ningún tipo de mensaje más allá de su lenguaje corporal y entonces, bueno, como Rafa estaba acertado hoy en el partido y Rafa en casa siempre va a ser un jugador que vamos a tener presente para finales en los que necesitemos triples, pues lo hemos puesto a él. Bueno, podría haber dejado fuera a otro jugador, pero ha sido más por una sensación que yo, bueno, soy intuitivo y a veces me guío más por esas sensaciones. Unas veces acierto y otras no, pero creo en ellas porque hasta aquí me han traído. Chus, buenas noches. Quería hacerte dos preguntas. Primero, ¿cómo está Boyan? Que ha sufrido un golpe en la nariz, ¿había sangre en la parte superior? No sé si tiene afectado el tabique o no. Bueno, vamos a esperar a mañana que lo vea el otorrino, pero bueno, efectivamente el doctor me ha dicho que mañana lo llevará a ver cómo está ese tabique nasal. Crucemos los dedos para que esté bien. Y la segunda, la jugada de la antideportiva a John, la técnica a Pablo Lasso. Pablo ha comentado hace unos minutos que la jugada venía precedida de una agresión de plays a John. No sé cómo ha visto tú la jugada. No es cierto, no es cierto. Ha habido, hay una caída de Tibor y son tíos muy grandes y se han cruzado las piernas. Era justo delante de mí y a John se ha tropezado, pero no ha habido ninguna agresión. Yo estoy enfrente y la he visto, ¿no? Creo que, creo que si alguien ha podido tener hoy motivos para estar contento con el arbitraje es el Real Madrid, ¿no? Porque ha llegado al último cuarto en un partido tremendamente igualado, con cinco faltas el equipo local y uno el equipo visitante. Buenas noches. ¿Crees que si Dioti y San Emeteru en Estados Sanos se podría haber ganado el partido? No lo sé, ¿no? Porque no podemos jugar a hacer hipótesis. Lo que sí sé es que creo que el Real Madrid ahora tiene una marcha más que nosotros, ¿no? Porque es verdad que nosotros estamos arrastrando muchos problemas físicos del Eurobasket que, bueno, pues el Real Madrid no ha arrastrado, ¿no? Porque los problemas que puede tener, que Tompkins no esté, que Rudy no esté, no tienen nada que ver con el Eurobasket. Porque no estuvieron. Entonces nosotros sí que tenemos, pues, jugadores como Fernando, como Antoine, como Duby, que, bueno, pues les está costando. Y unos no están y otros, pues, todavía no han recuperado todos esos meses de trabajo que han tenido en verano, ¿no? Entonces, lo que hubiera sucedido, no sé, lo que sí sé es que cuando estemos todos nosotros tendremos las mismas marchas que tiene el Real Madrid ahora. Eso estoy seguro. Jesús, volviendo un poco a esa jugada con The Place y a John que Pablo ha calificado de agresión directamente. No, no, que no ha habido ninguna agresión. En todo caso, es más, te diría, quien sí ha agredido y debería haber sido descalificado ha sido a John. Lo que es evidente es que a John ha agredido porque, además, los tres árbitros lo han visto. O sea, que lo que Pablo haya clasificado. Ya te digo que para ser un partido de la cuarta jornada, les he visto muy acelerados. Creo que lo que sucede en el campo hay que dejarlo ahí. Y, bueno, ya he dicho que no creo que tengan muchos motivos para quejarse hoy. Y que quien sí ha agredido, y además los árbitros lo han visto, por eso han señalado una antideportiva, ha sido Gustavo John. Como también ha hecho falta de ataque en la jugada que se han colocado uno arriba, creo que era para 80-81, porque ha rodeado con el brazo izquierdo a Will Thomas y ha hecho falta de ataque. Lo mismo que no era falta la que le han pitado a Will Thomas contra John en poste bajo, que le ha dado dos tiros a John también en el último cuarto. Y, en cambio, si era falta una de Will Thomas debajo del aro, que podían haber supuesto dos puntos, o más un tiro libre, o dos tiros libres de Will Thomas, o si era falta una penetración de Eric Green, que ha sido canasta también en el último cuarto, que era dos más uno, cuando durante el partido ellos han recibido cinco o seis veces dos más uno. Quiero decirte, lo que sucede en el campo se deja en el campo, porque aquí estamos en dos equipos y cada uno en un partido tan tenso. Tenemos nuestra idea de lo que ha sucedido. Y lo que es evidente es que yo doy datos. Los árbitros sí han estimado que ha habido una falta antideportiva, y en mi opinión podría haber sido hasta descalificante, de Gustavo a John a Tibor Preiss, porque era una respuesta de lo que él entendía que había sucedido antes, que ha sido simplemente que se han tropezado. Por lo tanto, ha ido a ello. Luego, eso sí que es una agresión. Y cinco o uno en tiros libres en momento decisivo de partido, que es lo que les ha permitido también defender mucho más duro. Yo creo que nosotros podíamos hacerlo porque cada vez que tocábamos a alguien iba a la línea de tiros libres. Por eso mismo te quería preguntar qué te parece la valoración, refiriéndose a los árbitros, de que le gustaría ver el partido repetido, porque tengo la sensación de que hemos tenido que estar muy concentrados para no salirnos del partido, refiriéndose a los árbitros. Bueno, insisto que para empezar en la cuarta jornada, empezar así, me está sorprendiendo mucho porque encima ha ganado, no sé a qué es lo que está jugando. Pero vamos, que yo firmo tener arbitrajes como el de hoy siempre que juegue en Madrid, en el que permitan al equipo visitante todo lo que han permitido hoy a los jugadores del Real Madrid, y creo que todos lo habéis visto. Y voy a dejar el tema ya. Vamos terminando, Miguel. No, hablemos de baloncesto un poco. Chicos, que ha sido un partidazo. Vamos, hablemos de básquet. Que lo otro, no sé, alguien que gana lleva el partido por un terreno que no sé a qué viene, porque encima ha ganado. Yo ni siquiera iba a entrar en eso. Chus, buenas noches. Antes de viajar a Moscú, hablabas de que teníais por delante un tourmalet, un tourmalet importante haciendo el simil con el ciclismo. Bueno, el puerto ha sido duro, muy duro. ¿Cómo valoráis estos dos encuentros cara a los próximos, y vuelvo a ser el simil ciclista que tú hiciste, a los próximos puertos de montaña que están por delante? Bueno, tenemos que ir partido a partido, pero lo que sí tengo claro es, primero, tenemos un partido, pues que tenemos mucha ilusión, todo el equipo depositado en él, que es el próximo viernes, y de estos dos partidos, bueno, no hemos ganado ninguna etapa, pero estamos bien colocados en la general. Hablando un poco de valor. Bueno, yo creo que es verdad lo que tú dices, hemos tenido un excelente cuarto a nivel defensivo. Casi siempre ha coincidido que nuestra buena defensa venía dada por situaciones de ataque más fluidas, o sobre todo por no pérdidas. En el tercer cuarto creo que no hemos perdido ningún balón, y en cambio en el último cuarto nada más empezar hemos hecho tres pérdidas. Bueno, dos pérdidas y una que nos ha quitado mucha confianza porque han estado a punto de robar. Entonces, eso yo creo que ha sido un factor importante, porque el Madrid juega muy bien a campo abierto, este año todavía mejor, siempre lo ha hecho bien con Jules conduciendo, claro, ahora puede conducir con Campacho, con Coser, con Donchik, incluso con Randolph, es decir, lo está haciendo muy bien y eso lo hace muy difícil de defender. Creo que en ese aspecto el atacar con equilibrio y con criterio siempre te da más opciones, y en ese sentido yo creo que nuestra defensa se ha beneficiado. Hemos atacado también con equilibrio, y desde luego sin ningún temor cuando estábamos ocho abajo y por eso hemos dado la vuelta al partido, y eso también les ha impedido correr, porque cada vez que tirábamos anotábamos. Ahí hemos jugado con cinco pequeños, hemos anotado cuatro triples seguidos. Bueno, ha sido de esos momentos en los que el entrenador disfruta, porque ves que el equipo, al que le está costando, porque nos está costando esa dinámica de pasar la pelota, que a mí me gusta, nos está costando, pero en ese momento lo hemos hecho muy bien y nos ha servido para darle la vuelta al partido. En ese sentido, pues estoy también contento. Gracias. 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 Gracias.